La ruta de Bariloche a Villa Langostura es una ruta que tiene diferentes tipos de relieve en todo el sector y donde más puntualmente ocurrió el accidente lamentable de este fin de semana que costó algunas vidas de algunos vecinos de la zona ya han habido otros accidentes en ese sector es un sector de curva y semicurva con relieve pendiente en subida y bajada según la trayectoria que anime cada conductor y en particular hay que tener prevención sobre ese sector en particular y sobre todo en esta época del año que es muy diferente a la de verano Sí, sobre todo el tema del hielo, la nieve las recomendaciones de siempre a salir a la ruta Sí, en realidad cuando acontecen estos tipos de climas hay pérdida de adherencia en los vehículos generalmente Puntualmente con el tema de este accidente estaba en las condiciones más o menos 18.30 que a la hora que ocurrió aproximadamente tomaron intervención de un servicio de emergencia baja adherencia sobre la cinta asfáltica estaba nevando y había agua nieve las condiciones eran de suma precaución sobre la ruta, sobre ese tramo y en ese sector y en otros sectores en particular de toda la ruta pierde generalmente la adherencia a los vehículos Desconozco los detalles puntuales en este caso en particular porque no tomo intervención pero sí es muy factible y muy probable que había poca adherencia de los neumáticos